Bueno señores, ya llegamos a Ceiba, vamos a salir gracias a Concept Tour después de casi dos horas de viaje salimos como a las 6 de la tarde de El Salvador del Mundo, venimos aproximadamente a las 6 de la mañana ahorita nos vamos a embarcar y vamos para Cayos Cochinos, Cayos Cochinos, gracias a los señores de Concept Tour primeramente hay que darle gracias a Dios que está haciendo un buen día para poder navegar, así que los que tienen nervios pueden dejar los nervios a un lado que el mar está accesible estaremos aproximadamente unos 40 minutos en Cayos Cochinos ¡Gracias a todos! Bueno señores, llegamos al primer Cayo son como a las 9 de la mañana, al fondo lo pueden ver y vean el agua a ver ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... Señores, en Calle Mayor, hacer snorkel, espero les guste, allá de la gente, haciendo snorkel, adentro del agua, nosotros ya nos pusimos el flotador porque vas acá, para que descanses, y vamos a ver como es hacer snorkel, acá en Calle Mayor, Honduras, en Calles Cochinos, así que espero les guste, vámonos. Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor